Amigos de América TV, estamos haciendo un recorrido por distintos municipios con el tema de la consulta popular convocada por la Asamblea Nacional y el Gobierno Interino de Juan Guaidó. En este momento estamos en el municipio Chacao, en la Plaza Bolívar. En esta plaza hay nueve mesas electorales por terminales de cédula. Las personas llegan a través de esta consulta popular, emiten su voto de manera digital, les da un código, aquí una persona de la consulta anota ese código, se la da la persona y posteriormente es introducida en una de esas papeletas. Esto es un voto virtual, son tres preguntas por medio de esta consulta popular y las personas expresan a través de esta consulta también una mediación, una petición a la comunidad internacional a que reaccione ante el régimen y la dictadura de Nicolás Maduro. Recordemos que el domingo pasado también se realizaron las elecciones a la Asamblea Nacional por el régimen de Nicolás Maduro. El cual fue catalogado de manera ilegítima por la misma comunidad internacional. Hoy esta consulta popular es avalada por esa misma comunidad para que reaccione ante estas tres preguntas y vamos a ver cómo las personas siguen asistiendo, llegando a estos puntos, emitiendo su voto virtual y posteriormente ese voto le da ese código para introducirlo a la papeleta. Vamos a hacer un recorrido, repito, por distintos municipios para llevarle cómo se desarrolla esta jornada de la consulta popular de la Asamblea Nacional. Que les habla Luis Gonzalo Pérez para América Noticias.